Guau 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 que te de fiesta, como te han dejado su nuevo, nuevo novísimo siempre os traigo una partidita, bueno más bien que una partida es el siguiente episodio de enjambre con todas las armas, vale es bueno, como veis en pantalla con la Scar H que deciros de este arma, un arma muy muy buena a mi parecer para mi es de los mejores fusiles de asalto que hay para mi el mejor es la N94 pero bueno, para mi este su fusil es de los uy, 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 uy su fusil, madre mía de este fusil es de los mejores, como ya he dicho y que hacer, no, para que nos vaya bien, que accesorios y tal, pues bueno para empezar yo le pondría cargador doble o cargador ampliado culata y bueno, el silenciador si ya no es tan necesario pero bueno, si lo queréis son los tres accesorios que yo le suelo poner en este caso iba con culata y el cargador ampliado perdón, el rápido que más deciros de este arma, no? las ventajas vamos a ver, si queréis ir a por una racha en concreto o sea, si queréis ir a por enjambre o a por perros o lo que sea estas son las ventajas que debéis poneros en la primera ventaja línea dura y chaleco antibalas es lo que yo me suelo poner en la segunda ventaja o dureza o carroñero si queréis ir solamente con este arma o manos ágiles para tirar el equipo más rápido y cambiar de arma esas tres y luego como tercera ventaja o máscara táctica o destreza para saltar los objetos más rápido yo eso es lo que me pondría si fuese a por una racha de puntos y luego si si fuese a ir a por una nuclear pues me pondría únicamente el chaleco antibalas y me lo esos dos puntos de ponerme otra ventaja los gastaría para ponerme otra ventaja que no sea o línea dura y los gastaría o bien en ponerme otra ventaja como ya he dicho o en un en un nuevo accesorio para el arma o sea, llevar tres accesorios que bueno nunca viene mal y bueno un tercer un tercer accesorio equipado ¿no? este arma tiene un retroceso bastante bastante ¿cómo decirlo? no es recto como el de las otras armas sino es hacia arriba y hacia un lado pero no siempre es el mismo lado así que es un retroceso difícil de controlar pero que cuando te acostumbras pues la la sabes manejar bien luego bueno pues como segunda ventaja si fueseis a para la nuclear carroñero si vais solamente con este arma o manos ágiles si vais pues recogiendo armas del suelo y como tercera ventaja pues me pondría máscara táctica y destreza en vez de ponerme línea dura o como ya he dicho el tercer accesorio pues nada chavales aquí voy a conseguir el enjambre ahora matando a este y nada espero que os haya gustado que le deis like favoritos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós